Hola amigos, hola amigos como están, yo estoy otra vez aquí de regreso y bueno quería traerles un tutorial de cómo jugar los juegos de nuestra computadora en nuestros celulares sin lag ni nada ni descargando los juegos, bueno eso obviamente no se puede ni emuladores, no, todavía los celulares no están tan potentes como para traerlo sin embargo quise grabar así porque cuando yo le instalo a este, me baja el rendimiento igual en mi celular, entonces dije voy a grabarlo con la cámara, antes de empezar quería mandarle un afectuoso saludo a un suscriptor que se llama Kronos de Youtube, bueno sin más vamos a empezar El principal es necesario 100% para poder hacer este, voy a mostrar en el video para poder jugar en su celular es que su computadora tenga una tarjeta NVIDIA y un software oficial, repito oficial nada de que un software crackeado, etc, etc, etc Este software se llama NVIDIA Experience, bueno es muy fácil instalarlo, nada más le van a dar en este botón verde, lo descargan, el programa les va a pedir que se creen una cuenta, bueno pues se la crean o pueden iniciar con su Facebook o con su cuenta de Google Entonces bueno yo voy a abrir el programa, muy bien, una vez abierto el programa les van a aparecer estas opciones, en este caso, en mi caso me van a aparecer todos los juegos que tengo instalados, no necesariamente los juegos tienen que ser originales Así que no se me preocupen si tienen juegos piratas, porque los van a poder jugar igual, yo les voy a mostrar con el tutorial jugando el Eurotruck y el Grand Theft Auto Pero bueno, funciona con todo, vamos a ir acá, donde ven ahí en la tuerca, vamos a dar un clic y donde dice en Shield, aquí vamos a esta pestaña y vamos a activar esta pestaña Ven como ven está cargando, muy bien y ahora vamos a pasar al celular, ahí si necesitamos escribir una aplicación pero igual está en la Play Store, nada de que tenga publicidad ni nada de esas cosas Igual como les había dicho en el celular, no quería yo darles problemas, donde no se viera con poco rendimiento Así que les voy a enseñar, les voy a enseñar rápido, no? Bueno, bueno en el celular vamos a ir a la Play Store y vamos a buscar esta aplicación No se me preocupen porque yo les voy a dejar el link directo en la descripción o el nombre si ustedes mismos quieren buscarlo Y como pueden ver tiene buena calificación, bueno vamos a darle a instalar Bueno, mi internet es súper súper rápida porque tengo un modem 5G Aunque tengas 10 o 5 MB y tienes un modem 5G, bueno todo te va a ir de maravilla Le vamos a dar en abrir Y bueno, va a buscar automáticamente, en mi caso ya encontró la máquina, ahí dice Pero vamos a ir primero a la tuerca de acá Y vamos a activar la primera opción Que dice resolución y FPS, van a poner la resolución de su computadora En mi caso yo les recomiendo que le pongan pero en 60 frames También depende del poder de su máquina, no? Yo lo voy a poner en 1080, 60 frames Pero bueno, tiene todas esas opciones Y si no saben la resolución de su máquina, bueno pues Vamos acá Clic derecho en el escritorio y resolución de pantalla Y bueno, aquí les va a aparecer 1080 Ahí que tienen 720, etc, etc, etc Y bueno Y le vamos a dar donde dice ajustar video a pantalla completa Vamos a dar clic ahí y listo Vamos a bajar un poco Soporte múltiple para mandos Es para que en su celular puedan activar el mando de 360 Yo les voy a enseñar como activarlo El de Xbox One Y bueno, sigamos bajando Vibración y todo eso Actívenlo, por favor Configuración de juegos Y Ahora aquí donde dice reproducción de audio en el PC Es cuando estén jugando Y quieran donde se escuche el audio, no? Yo voy a querer que se escuche en el celular Así que no voy a activarlo Pero si quieren que se escuche en la computadora Bueno, van a marcarla Tan fácil, solo la tecla y ya Y bueno, esto ya lo dejan así No lo muevan Y vamos a regresar un paso hacia atrás Y vamos a darle a la computadora que ya encontró Dice Emparejando, por favor introduce el código en el PC Que nos aparece 1444 Aquí nos está pidiendo el código Vamos a ponerlo 1444 Lo que pasa es que esta aplicación en el celular emula Como si fuera el Shield Así que con eso vamos a poder jugar Y listo, como pueden ver Está cargando, está cargando Y ya me aparecen los juegos Aquí están todos los juegos Les voy a mostrar hasta Yo creo que con LOL Porque a mi me encanta LOL Y bueno, primero les voy a enseñar con el Eurotruck Ahora sí, si no tienen control de Xbox One Que puedan vincular a su celular No se me preocupen Pueden jugar Conectar su control a la computadora Y con un cable, bueno, se van hasta su celular Y listo Vamos a iniciar Les voy a enseñar como no hay nada de lag Es instantáneo Vean, ya cargó ahí Vean que no hay lag Como pueden ver se escucha en el celular Como les dije Y es que la verdad se ve increíble O sea, no hay lag ni nada O sea, todo lo carga de maravilla Muy bien Ahora en este paso Y miren, yo ahorita lo estoy controlando Desde la computadora Así que no se me preocupen Le vamos a dar ya a jugar para que vean Se ve como mucho ruido en la cámara Ya les dije que es porque Mi cámara no detecta mucha luz Miren, ya está ahí Y vean acá Se ve exactamente igual Vean, voy a mover una tecla Y chequense la rapidez O sea, no hay lag Nada de lag Voy a quitar el freno de mano Y voy a avanzar Wow, es que se ve increíble Ahora, cada vez que quieran salirse de un juego Háganlo desde la computadora Por lo menos yo quise salir del juego Desde el celular Y se me trabó la máquina No tanto para apagarla Simplemente para ir a Controlar y suprimir Así que para que no pasen esto Simplemente regresen a su computadora Y le dan a dar en el juego Y le dan a dar en salir Cualquier juego Hagan esto en cualquier juego Y bueno, aquí les va a aparecer Que la conexión finalizó Le dan a dar OK Ahora les voy a enseñar con GTA, ¿vale? GTA V Vamos a ver con GTA V A ver qué tal se ve Para ahorita querer conectarse Mira, como pueden ver Ya inició aquí Está sonando desde el celular Obviamente los tiempos de carga Los voy a cortar Nada más quería que vieran Cómo se inicia Está ahorita la computadora también Ahora, algo malo Que podría ser es que Se vincula creo que solamente Con los juegos que estén con NVIDIA, ¿no? Por ejemplo un Halo 2 No creo que se pueda Entonces voy a hacer la prueba También les voy a enseñar en GTA de línea, ¿no? Para que no vean que está de la campaña Y digan, no, este güey me está haciendo trampa Bueno, miren como pueden ver Ya está a punto de entrar en línea Unimos a GTA Online Entonces para que vean Como no hay lag ni nada Wow A ver si no me pone bañándome aquí No sé por qué carajo me pone bañando Siempre me quedo en el garaje Y me pone bañando Ah no, miren ya me pusieron aquí Aquí estoy como pueden ver Bueno voy a moverme, ¿no? Para que no digan No, este güey me está haciendo trampa Aquí está el ratón, vean Y camino con una tecla No me acuerdo Creo que es con W Vean O sea No hay lag como pueden ver Está genial Ahí les voy a saludar Hola, hola Suscríbanse si les funciona Y si no Y si no pues díganme Porque está muy raro, ¿no? Que no les funcione Ahora bueno Ya me voy a salir Y voy a probar mi lolcito, güey A ver qué tal carga, ¿no? Puede salirse Hágalo desde la computadora Vamos a darle salir Ahora vamos a League of Legends Sí, como de que no Joder Tengo ilusión de ver cómo se ve aquí Aunque bueno Ya saben En celular no creo que se juegue bien Porque necesitan las teclas del teclado Valga la redundancia Pero Pero bueno Me da ilusión ver, ¿no? A mí me gusta mucho Una parte que se llama GP de Win Que es Literal una computadora portátil Pero tiene el poder Para ejecutar juegos No puede ser Nos trolea una actualización Y saben cuánto tardan Pero vean No saben qué Entonces voy a probar con otro juego Bueno amigos Como pueden ver Aquí está Fortnite Y es exactamente lo mismo Se juega así lag Nada más que yo no se los puedo enseñar Porque no lo he descargado Lo tengo así desde hace como Un mes No sé Es un juego muy bueno Pero bueno No lo tengo descargado No se los puedo enseñar Pero cualquier otro Que esté acá Que no sea este Por ejemplo El GTA ya se los enseñé El Battlefield Ese sí lo tengo Me parece Pero bueno Ya haría muy largo el video Ahora les voy a enseñar Cómo Yo tengo vinculado El control de Xbox ¿No? Bueno amigos Para vincular Su control de Xbox One A su celular Es muy fácil Primero vamos al celular Y vamos a activar el Bluetooth Aquí está Activando Muy bien Vamos acá Configuración Y el Bluetooth Listo Como pueden ver Yo ya lo activé Se tiene que activarlo Y vamos a prender Nuestro control de Xbox One Y cuando Una vez que lo hayamos prendido Hay que apretar Un botón que está acá No sé si lo ven Este botón Bueno lo prendemos Lo prendo Y ahora Tengo apretado el botón Tiene que empezar A parpadear muy rápido Y regresamos A nuestro celular Y bueno Todavía no me aparece Bueno voy a actualizar Para que me aparezca rápido Buscando 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 Tiene que estar parpadeando Así Y como pueden ver Aparece El control de Xbox One Vamos a dar un clic Pac Dice que está vinculando Ahí está Dice conectado Y ya dejó de parpadear Ahora vamos rápidamente Con La prueba Vamos a dar a abrir Vamos a esperar a que cargue Ya lo mandó Cuando les dé Cuando les dé Que se perdió la conexión Etcétera Y el juego lo esté cargando Bueno pues nada más Le dan en reanudar Y listo Vean Voy a mover el pad aquí Ya vieron Pero bueno Ustedes ya creo que La idea de funcionar de maravilla Bueno eso sería todo Espero que les guste Y les haya servido A mi funciono de maravilla Bueno